Ahí está la pancita, este es el hígado, el estomaguito, y pues ahí más o menos, ¿qué ven ahí? Está la piel, en el medio se ve el corazón, la piel, el corazón de Ida, los pulmoncitos a los lados, la parte que se ve brillosa del lado izquierdo, de nuestro lado derecho de la pantalla es el cuerpo vertebral, nos vamos bajando un poquito, eso que se ve ahí como grandote con la vena grande es el hígado, el estómago del otro lado, nos vamos bajando otro poquito.